Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duras conmigo, todas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres mi vida, todo mi tesoro Por eso regreso, borracho de angustias Lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, y tú no estás conmigo Y solo está la almohada Por eso te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como a las palabras, se las se ve el viento Por eso regreso, borracho de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, y tú no estás conmigo Y solo está la almohada Solo está mi almohada, el gusto Solo está mi almohada, ahí no te encuentro ma' mi Solo está mi almohada, en donde está Solo está mi almohada, hoy de negra Enchapa y corazón Vamos a bailar, vamos a vacilar Vino Chiqui, y vino a tocar Vino Cari, a bailar Corazón, vino con hojillas a disfrutar y corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Chiqui lo dije A Noti Sánchez A Yohana Gimanece Sayuda Luis, la uva Yoni, Yoni Bueno, Ángelo A bailar, Ángelo A bailar Mi piano, mi hijo Sol está bien mojana Sol está bien mojana Ay, no te cuentes, mami Sol está bien mojana Sol está bien mojana ¿En dónde? Sol está bien mojana ¿Estás? Sol está bien mojana Oye, negra Sol está bien mojana Corazón, vamos a bailar Corazón, corazón Vamos a vacilar Corazón, vino Chiqui Corazón, vino a tocar Corazón, pal mamey Corazón, vino a tocar Corazón, club gallístico Corazón, el mamey Corazón, toda la explosión de Chiqui Corazón, para todos ustedes Corazón, honor para nosotros Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, quemar Corazón, amor Corazón, amor Más duela que está Francis, el primo Río Bento Milay A la cabrera Se va a acabar Jorge Se va a acabar Destruyelo